¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Muy buenas. Estábamos viendo el balance de algunos de los puntos que hemos visto hasta el momento, José Luis. Sí. Yo decía, las cifras oficiales que han dado, 3.600 casos. ¿Usted cree que esto va a continuar, que nos vamos a encontrar con cifras, no lo sé, de 1.000, 1.500 casos de revisiones de penas, mejorando la pena para violadores, abusadores y demás? Lógicamente, porque todavía hay bastantes tribunales que no han tomado la decisión, pero sí hay muchísimas personas condenadas. No se nos olvide que no solo son hombres, también hay tres mujeres que han pedido la rebaja de las penas, porque no se nos debe olvidar que las mujeres también abusan y agreden sexualmente a menores que han pedido la reducción de la pena conforme a esta ley. Aquí tiene alguna capacidad, hombre, lógicamente la adaptación o la de aplicación de la norma la tiene, lógicamente, el tribunal o el juez correspondiente. Pero esa flexibilidad, esa especie de sensación de que pueden hacer lo que quieran, que nos está intentando trasladar Podemos, ¿tiene algo de real? No, no, para nada. Vamos a ver, los jueces están sometidos al imperio de la ley y quien decide la ley es el Congreso de Diputados. Todos aquellos que alzaron la mano o que apretaron el botón para aprobar esta ley son los responsables. Cada uno de los diputados y cada una de las diputadas que pulsaron ese botón a favor de esta ley. Lo que se pretendía con esta ley, y lo publiqué no hace mucho en una revista que se llama Confilegal, una revista jurídica, lo que se pretende hacer con esta ley es lo mismo que con la ley de violencia de género. Es decir, que se disparen las denuncias por agresiones sexuales, porque ahora ya todo va a ser agresión sexual, ya no existe el delito de abuso. Es decir, y lo que pretendían era crear una alarma social y crear que hubieran muchas más denuncias. ¿Y qué ocurre? Que se les olvidó la técnica jurídica. Y la técnica jurídica, la falta de técnica jurídica, porque como es una ley ideológica, no es una ley jurídica, pues ha dado lugar a este tipo de errores. No solo esta ley, ha habido otras muchas leyes que han tenido también errores de tipo jurídico bastante graves, incluso con connotaciones políticas, como es el tema de la reducción de las penas para los independentistas, la malversación. Es decir, estamos utilizando el código penal como un arma política, como arma política o como a favorecer políticamente determinados discursos. ¿A usted, José Luis, le pasa por la cabeza la posibilidad de que no llegasen a saber lo que iba a ocurrir? Es decir, que no les avisase su equipo jurídico, el equipo de abogados del Estado, que tiene encomendada la función de asesoría permanente al Consejo de Ministros. ¿Usted cree que eso es posible o lo sabían? Bueno, yo hablé con un diputado del PSOE y sí lo sabían. La gente del PSOE sí lo sabía. Es más, había determinada sector del PSOE que querían que metieran la pata. En esto, en mi opinión, es una pequeña venganza de determinado sector del PSOE, que salió perjudicado en la primera remodelación de Pedro Sánchez cuando se echaron a Carmen Calvo, por ejemplo, porque hay una lucha interna dentro del gobierno y dentro del propio PSOE, de aquel PSOE que está dispuesto a firmar aquello que le ponga Podemos por delante y aquellas personas del PSOE que no querían que se firmara todo lo que Podemos le pusieran por delante. Pero ya sabemos que tenemos un presidente que, a cambio de seguir en el poder, está dispuesto a aceptar cualquier condición que le pongan los miembros de Podemos por delante. ¿Qué ocurre? Que todo esto yo creo que ha sido previsto por determinado sector del PSOE. Determinadas personas del PSOE y dentro del Congreso de Diputados se dieron cuenta de este error y dijeron que vamos a dejar que metan el error de cara a las elecciones, es decir, para quemar al partido de Irene Montero y de la señora Belarra. Es más... Aquí se queman todos, ¿no, José Luis? No, no, no se queman todos. Uno de los objetivos fundamentales, en mi opinión, es evitar la aprobación de la ley trans. En el PSOE hay un gran sector, un gran sector del PSOE, que no quiere que se apruebe la ley trans bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque la ley trans cambia el equilibrio de poderes del feminismo en España. Y el equilibrio de poderes, estoy hablando también de la gestión de los fondos, de las grandes cantidades de dinero que maneja el feminismo en España. Y va a pasar... La ley trans lo que está haciendo es traspasar toda esa gran cantidad de dinero que manejaba el feminismo tradicional del PSOE, del PP, se va a traspasar al feminismo que maneja Podemos. Sí, sí, sí. Y los partidos independentistas. Entonces, aquí hay algo más de trasfondo. Si se hace la reforma, José Luis, que está planteando en estos momentos, y que se la hemos escuchado hace un momento a Pilar Alegría, que dice que la historia no sería volver a la norma anterior con la separación de abuso y agresión, de dos tipos delictivos totalmente distintos, evidentemente con factores por el tema sexual en común, pero distintos dentro del Código Penal, y que lo que haría el Gobierno, lo que estaría planteando, sería elevar la pena mínima de la agresión. ¿Con eso se soluciona el problema o pasamos a otro problema? No, no, exactamente lo que haría sería volver al sistema anterior, es decir, vamos a volver a las horquillas anteriores, para que no existiera reducción de jornada. Pero eso, José Luis, están diciendo que no lo van a hacer. O sea, yo le reconozco que a fecha de hoy, de las declaraciones del Gobierno, no llego a saber exactamente qué es lo que van a hacer. De hecho, tengo mis dudas de que sepan ellos qué es lo que van a hacer. Pero si simplemente se eleva la mínima, ¿con esto se solventa el problema? Elevando la mínima y también tendrán que elevar las máximas en algunos casos. Y también cambiar determinadas calificaciones o tipologías de los delitos. O sea, que es más complejo de lo que ellos están diciendo. Es mucho más complejo de lo que parece, sí. Y de todas maneras, el mal está hecho. Es decir, esta ley ya se tiene que aplicar a todas aquellas personas que estaban condenadas o que hayan sido condenadas durante estos meses por un delito de agresión sexual o abusos sexuales, etcétera, etcétera. Pero ya te digo que tiene mal remedio, mal remedio jurídico todo esto. José Luis, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.